El día de hoy comenzamos con la sesión número 4 que tiene por tema números cuánticos. Vamos a comenzar con la definición de números cuánticos. Números cuánticos son constantes, parámenos o números, las cuales se obtienen a través de la ecuación de Rödinger y sirven para poder determinar la posición de un electrón dentro de un átomo. Ahora, los números cuánticos en total son 4. El número cuántico principal o N, secundario o L, magnético o M y spin o de giro con la letra S. Ahora, los tres primeros, el fundamental, el secundario y el magnético, vienen de la ecuación de Rödinger y el cuarto proviene de la ecuación de Jordan-Dirac. Este tema lo utilizamos antes de iniciar con el tema de configuración electrónica. Comenzamos con número cuántico principal o fundamental, el N. Este número cuántico nos indica siempre la distancia que existe desde el núcleo atómico hasta el mismo electrón, que se puede medir en diferentes distancias, puede ser 1, 2, 3, 4, así, sucesivamente hasta el número 7. 7 es el último número y el número más elevado. Ahora, nos indica también el nivel de energía por donde circula el electrón. Vale la aclaración. Los valores que se pueden tomar son únicamente enteros, no hay valores negativos, no hay valores negativos. Como podemos observar en la imagen, hasta el número 7 y cada electrón como se va desprendiendo según el dibujo. Continuamos con número 2, número cuántico secundario o L, es aquel que nos indica la forma de la nube electrónica. Aclarando, nube electrónica. Ahora, este nos indica siempre un subnivel de energía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por dónde circula el electrón? Simplemente por donde circula. Y sus valores que pueden tomar en este número cuántico depende siempre de la ecuación del L, que es igual a la n-1. Ahora, existen 4 tipos de subniveles. S, P, D, F. El subnivel S siempre va a ser valorizado con un 0. n-1, 0. El subnivel P va a ser 1. D, 2. Y el F, 3. Ahora, ¿cuál es la forma del subnivel S? El subnivel S tiene una forma esférica. El subnivel P tiene una fórmula dilobular, que es diferente. Ahora, el nivel D, tetrabular. Y el F es una forma compleja. ¿Qué quiere decir? Esto tiene diferentes denominaciones, como lo pueden observar en el cuadro. Continuamos a tipos de subniveles. Ahora, este subnivel es una descripción más básica de la ley del serrucho, aparte de otras reglas. En el subnivel 1, el número 1 va el 1S2, 2, 2S2, 2P6, 3, 3S2, 3P6, 3D10, 4, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Y ahora regresa. Vamos 5, 5S2, 5P6, 5D10, 514. Ahí quedó, en el 14 es el límite. Y vamos regresando. 6, 6S, 6P, 6D y 7, 7S, 7P. Ahora, ¿qué significa las S? Las S son los electrones que dan vuelta de manera circular. Son solamente electrones que dan vuelta de manera circular. Ahora, la P, la D y la F son electrones que dan vuelta de manera elíptica. Elíptica. Ahora vamos a verlo de una forma gráfica. ¿Cómo lo vemos? Tipo circular. Circular, como observamos en la imagen, tipo elíptica, elíptica, elíptica. Y son tres formas. P, D, F. Circular solamente S. Pasamos al tercero. El tercero es el número cuántico magnético o de orientación, o la letra M. Este número cuántico siempre va a indicar la orientación espacial, disculpe. Orientación espacial de la nube electrónica dentro del campo magnético. ¿Hacia dónde va a ir orientada la nube electrónica? Ahora, este número cuántico siempre nos indica si el orbital circula en dirección al electrón o en otra dirección. Ahora, estamos aquí tocando el tema de un orbital. ¿Qué es un orbital? Un orbital es la región mucho más pequeña del átomo, en donde existe la máxima probabilidad de encontrar un electrón. Ahora, ¿cuál es la fórmula? La fórmula M es igual a menos L por A más L. Ahora, en un orbital, siempre, siempre, en un solo orbital, van a haber dos electrones negativos. Entonces, vamos a nuestra tabla de subniveles. Como ya sabíamos, S, P, D, F. S con 0, P con 1, D con 2, 3 con F. Y vamos viendo sus diferentes. Tenemos 0, en el P tenemos menos 1, 0 y 1. En el D tenemos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y así sucesivamente con el F, que es 3. Sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ahora, en cada orbital hay diferente. Por ejemplo, en el DS hay 1 solamente. En el P hay 3, que es menos 1, 0 y 1. En el D hay 5, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y en el F hay 7. Ahora, cada uno tiene un nivel de capacidad. En el primero tenemos 2 electrones negativos. En el segundo, 6 electrones negativos. Tercero, 10 electrones negativos. Y en el cuarto, 14 electrones negativos. Vuelvo a realizar la aclaración. Un orbital es la región muy pequeña del átomo. Es la más pequeña, es la más pequeña en la cual podemos encontrar un electrón. Vale la aclaración nuevamente. Ahora, vamos ahora sí con el número 4, que es el número cuántico de spin, o la letra S. O MS también. Este número cuántico indica el sentido de rotación. ¿Hacia dónde va? Que tiene el electrón dentro de su mismo orbital. Ya estamos mucho más internamente. Ahora, un electrón puede girar o rotar en dos sentidos, que pueden ser diferentes de un eje imaginario. Por ejemplo, puede tomar un sentido horario y un sentido antihorario. Vamos a ver un ejemplo. Un sentido horario es cuando lo trabajamos hacia esta manera. Hacia esta manera, como vemos en la imagen. S y el menos un medio. Horario siempre va a ir menos un medio. Entonces el horario va a ir para abajo. Ahora, cuando trabajamos en un sentido antihorario, trabajamos hacia la otra manera, para allá. Y trabajamos con un S con un orbital de un medio positivo. Entonces, cuando trabajamos un medio negativo es horario, y cuando trabajamos un medio positivo es antihorario. Muy bien, hasta ahí estamos todos. Genial. Continuamos con tipo de orbitales. Dentro de los átomos existen tres clases de orbitales. Los orbitales apareados, los orbitales desapareados y los orbitales vacíos. Cuando trabajamos orbitales apareados, son aquellos orbitales que contienen dos o más orbitales llenos y saturados. Un orbital lleno y saturado significa dos. Que tiene que tener un orbital que sea de sentido horario y uno antihorario. Uno que esté para arriba, flechita para arriba, y uno que esté flechita para abajo. No se considera como orbitales a los que están dos para arriba, dos para abajo. Eso está mal. Es una manera incorrecta. Es uno para arriba y uno para abajo. Ahí decimos que el orbital está apareado. Muy bien. Ahora, se debe tener presente que un orbital está apareado cuando existen dos electrones, como estamos diciendo. En la condición que estos dos electrones tengan un sentido de rotación diferente. O sea, uno para arriba y el otro para abajo. Ahora, orbitales desapareados. Son aquellos orbitales que se caracterizan porque presentan dentro del orbital un solo electrón. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser uno solo para arriba con uno solo para abajo. Puede ser cualquiera de los dos. Ahora, estos orbitales son incompletos. ¿Qué quiere decir? Son inestables químicamente. Ahora, los átomos que presentan estos orbitales desapareados se le conoce con el nombre de átomos paramagnéticos. Porque son lejos de un magnetismo. Están incompletos. Ahora, continuamos con el tercero. Orbitales vacíos. Que son aquellos orbitales que se caracterizan por no tener ningún electrón. Porque simplemente el orbital está sin nada. Ahora, estos orbitales también son llamados inestables. Continuamos, chicos. Bueno, a través de esta primera clase, este es un tema más para hacer un preámbulo al número de configuración electrónica. Espero que lo hayan entendido porque esto es algo muy importante y que vamos a trabajar en la siguiente clase. Y van a realizar la siguiente actividad. Realizar un resumen y responder las tres preguntas y cómo ha ido a mandar fotos. Cómo prueba al WhatsApp hasta el día sábado. Bueno, chicos, eso ha sido todo.